qué rollo qué rollo bueno ahora vamos a traer un vídeo de mod para modificar tu consola y tus controles en este caso va a ser el switch para ver cómo nos queda y pues nada vamos a pasar al unboxing bueno si se ve como que se desenfoca o lo si es por culpa del teléfono algún día voy a comprar cámara en este caso vamos a traer un se llama extreme great lady friend esta cosa normalmente cuesta como 700 800 pero de preferencia esperense llegarlo en promoción como en el prime day me costó como 400 y algo 500 y algo creo pero bueno vamos a pasar al boxing a ver qué trae me llegó en un sobre no me llevo en un sobre más que todavía no lo abrí como tal bien esta cosita que trae esta es la parte de atrás la que tiene la la pestañita el switch ya la quité está rara cómo se pone esto en el quebrado que va a regresarla se supone que va así que más trae vamos a esta madre trae una etiqueta de garantía traen los botones tornillos son las puntas del desarmador y más tornillos las cosas para las ventilas un desarmador bueno una base de desarmador el desarmador se siente de buen de buena calidad el desarmador el plástico es no lo tengo mucha fe una parte de la parte de atrás del joy con la base de las pilas del joy con y donde van los botones del otro el otro igual parte de atrás la parte de atrás donde va la pila y el otro y es todo me hace raro que no venga con un instructivo o algo Ahí voy Y ya es todo lo que trae Voy a ver, a ver, ¿dónde está el Aquí está el switch Se supone Tampoco no es Supongo que estas vienen separadas Supongo que van para un control y para el otro En las imágenes se veía que estaba más fácil Lo que no me da buena espina es esta cosa Esta se quita muy fácil Y se me hace que viene mal Pero bueno, vamos a empezar a desarmar las cosas Un rato Bueno Ya la regué Para empezar Pero no tanto Porque el producto costó Entre 400 y 500 Pero Para poner la carcasa frontal Ocupas Como pistola de calor Y ocupas Uno de esos como chupones Para quitar la pantalla Eso no decía En el producto Así que No voy a quitarlo de enfrente Nomás voy a quitar la parte de atrás Y Los joycons Ojo Si van a hacer eso Bajo su propio riesgo Y Que tengan experiencia Con la pistola de calor Para desprender la pantalla Como los celulares Yo no la tengo Y no tengo pistola de calor O sea que No lo voy a quitar la pantalla Porque sería Quitar la fuerza Y se puede romper Bueno A desarmar Todo me pasó ahorita Todo Se me perdió un tornillo Bueno así está el rollo De los de aquí Nomás el del medio De dos lados Y Acá traigo uno De los audífonos Aquí a un lado La onda Y Acá abajo trae dos Donde está la carga Y abajo de esta cosilla La pestañita Trae otro Donde lo da la memoria Ahí Y ya después lo quitan con cuidado Chiste es que a mí Se me barrieron Tres tornillos Y se me cayó otro Y Y ya Bueno Es lo que ocupamos En realidad Y Pues después 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 Vamos a ver Qué hacemos con esta Porque Tres tornillos Se me barrieron Tres Su Chemare A ver Voy a poner esto acá Bueno Que sigue Aquí está el tornillo Que les decía Miren Primero que voy a hacer Es eso Chiste es que estos son para Cagaron chuecas Pero Tenzo chiste Básicamente Aquí está Pones esta cosa Esta La que va sentada aquí Y la otra piececita Que lleva el tornillo Va puesta Donde está el tornillo este Es para que esto se mueva Y se salga Sin pedos Ok Aquí está el tornillo Que decía yo Nada más tiene uno Junta el twitch Se supone Que sea Que sea Que sea Que sea Que sea Quasi Que sea ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar con el izquierdo, con el menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Conclusión, si no tienen mucha experiencia desarmando cosas chicas o lo que sea, no lo hagan. Yo casi no tengo experiencia en eso, si he desarmado laptops y todo ese rollo, pero nada que ver con esto. Están muy chiquitas las cosas y si lo van a hacer, de preferencia tengan a la mano unas de estas, unas pinzas de estas. Te ayudan bastante. Digo yo que es falsa publicidad, se puede decir porque en la publicación de esa cosa te la ponen así como si fuera muy fácil, pero nada que ver. Y para desarmar el Joy-Con derecho, el del MAS, es una friega porque tiene el sensor, este de abajo, este, tiene el sensor S, tiene la antenita como wifi y es un show. Recomendaciones, así como que si es para ustedes y si se lo quieren aventar, pues muy su rollo, pero si pueden, alguien que se los haga por ustedes, pues mejor. Yo me equivoqué, hubiera comprado a lo mejor nada malo los Joy-Cons, pero con el descuento costaban lo mismo que todo junto con la carcasa y la carcasa, así como ven, no se ve tan peor así, con la carcasa en negro de enfrente, pero para poder quitar esa es todavía otra friega más, pero, 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 al final, la neta, me gustó, me gusta como se ve, los Joy-Cons más que otra cosa, y pues nada, espero les haya gustado, y en serio, en serio, es una friega más ching, pero pues, todo sea porque se vea bonito la consola, hay unos que traen hasta leds, de hecho, pero son mucho más caros, y supongo yo que es mucha más friega, mejor así le dejamos, y si no quieren batallar, compren los que son como calcamonías, que se le ponen, y ya. En fin, si les gusta meterles manos, y aprender, adelante, pero, creenme que se van a frustrar, porque si pasan muchas cosas, y para poner los cablecitos, si es una friega. En fin, ojalá les haya gustado, y pues nada, alguna recomendación o algo, pues ya, ahí me la ponen, y suscríbanse, suscríbanse, dale pues, al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!